El Fort Tamblet está hacia adelante. Vamos, la unidad ya está por ahí. No te flipes tampoco, no me hagas de chulito. Pues nada. ¡Pasad por caja! ¿Por qué? En vez de decir, ok, siguiente, nada. Pasad por caja. No puedo con esta gente. Ojo, que no me enfado, me hace gracia. La bobozanzas. ¿Qué es eso? Increíble. Realmente no lo sabes. Bueno... ¡Muchas gracias! ¿Pobozanzas? ¿Popo qué? ¿Bobozanas? Coño, disimulate un poco. Huir del enemigo. Puedes escapar de un combate si corres hacia el borde de la área. No puedes escapar de todos los combates como liberados contra los jefes. Vale. Pero estás tú, que yo voy a abandonar. ¿Sabes? ¿Me han dado 12 guiles de mierda? Esto es que ha sudado mucho. Punto de salud 16. Pero el PSD... Ah, del GMD, ¿no? Supongo, de la parte... OMD, perdón. ¿Cuál es el problema con las malditas? El nombre oficial es Banora White. Los árboles brindan frutas en ocasiones randomes durante el año. Porque de eso... Las poblaciones afortunadamente llamaban... ...los malditas. ... 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 Eso es lo que hago lo mejor. Uhhh... ¡Vamos, B-Unit! Sabes, nunca he visto a ti usar eso. ¿No crees que es una especie de desastre? Usa se trata de desastre, desastre y desastre. Y eso es una desastre real. Estás serio, ¿no? Sí, puedo ser bastante barato. Sí, sin mentiras. Sentimientos exaltados influyen en la OMD, Anjil. Conforme los progresos en la historia, los sentimientos de Zack hacia los personajes que va conociendo se exaltan en ocasiones. Esto altera la OMD. Cuando los sentimientos de Zack se ven afectados, la imagen del rodillo del personaje en cuestión tiene una mayor probabilidad de conseguir el zoom. Bueno, zoom, zoom. Bueno, zoom, 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 no sé. ¡Aquídate la línea aquí! ¡Es solo un hombre! ¡Prepárate a lo asombrarlo! Sí. Los objetivos de tus ataques se asignan de manera automática, pero también puedes seleccionarlos manualmente y cambiar de objetivo. Vale. No quiero tirar al de arriba. ¿No puedo golpear al de arriba? No. Vigor, vale. Más fuerza. Vigor, vale. Bueno, vale. Vigor, vale. Uy. Me pegan. Vigor, vale. Vigor, vale. Creo que igual usar una poción ahora no me vendría mal ¿De cuánto consume una poción? Ah, bueno, recupera 200 Ah, pues sí se podía enfocar ¿Por qué no me salía entonces? ¿En serio qué mierda? Easy Han partido el lomo, ¿eh? Sigilo, es mi pasión ¿Cómo me jode? ¿Cómo me revienta más no poder? Lo de que tú le pegues y no se sepa atrás, ¿sabes? Como te vas a comer el daño sí o sí ¿Por qué tienen talismanes pegados a las paredes? Asalta al fuerte Tumbling Atenta a tener fuerte Tumbling Y derrota a todas las tropas de Gutai que puedas A mayor cantidad de rivales derrotados, mejor evolución conseguirán Las tropas de Gutai acechan en varios lugares, tales como paredes rotatorias y antiplanos Busca bien en todos los rincones Aceleración ¿Quién se ha visto? A jugar Pensaba que tenía que pegar o algo Podía pegar aquí, pero no Uy, un cofre Los ataques mágicos son efectivos contra rivales con debilidades elementales Estos pueden identificarse mediante un icono de elemento Que se muestra cerca del enemigo Ah, no hay libre entonces Vale Si atacas al punto débil Podrás siempre que irle más daño Vale Dos un débil es al frío ¡Estáte quieto! Uy, no tengo PM Manda un Eter, gracias ¿Has obtenido? Soma ¿Qué coño es un Soma? Me jode mucho no romper cosas aquí, eh Me está jodiendo un poco la vida ¡Ah! Creo que voy a usar un Eter Eter, 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 Eter ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ah, esto es lo de... Vale El GMD O el OMD Vale Vale Nada, tú estás ¡Venid aquí, hijos de Pooh! Pero parece que hay como zonas ocultas Eso sabía Atacar ¿Atacas? También tengo que pasar una fortaleza Poco pocos sitios para explorar No hay nada ¡Trapa! No juguéis con mi ilusión con los cofres Por favor No juguéis con mi ilusión por los cofres Por favor, sublo, pido Otra vez Eh, Angel A buenas horas ¡Ah, mira! Me han dado cura plus Bueno, perdón Cura plus no es la palabra Me han dado cura Que ha subido el nivel de cura También te digo ¿Por qué gasto pociones teniendo cura? Por los PM ¡Activando el modo de combate! ¡Uff! Eso es más mierda ¡Ay! ¡Completo resuelto! ¡Ahí está! ¡Aquí está! Ah, Vigor, perfecto, más daño Es todo tan putamente aleatorio Hielo, mira Pero es todo tan random, tío Es que no sé La ruleta es así, ¿no? Es que tengo mis dudas De que, digo, a lo mejor me estoy saltando En alguna historia o algo que no entiendo Buscar otro camino Buscar otro camino Hola ¿Qué tal, amigo? Es parte, es parte No, no soy un cobarde Solo que me has pillado Ah, no tengo fin de PM A spamear Ahí está ¿Puedo usar hechizo, cura o combate? Sé que puedo usar pociones Pero curas creo que también Primero eliminar a todos los enemigos Eso me queda un combate, ¿sabes? Abrimos esto Vale, lo que quiero ver es No, no puedo curarme Mira, ahí están los últimos que faltaban Y ya estaría Hay rebeldes ocultos en los muros giratorios Amigos, solo tengo otra leña Este no puedo interactuar con él Este sí Ahora volverán a pasar No haber perro traicionero No Vaya, PM igual a cero Cuando me cago en la vida Por aquí hemos pasado Y esta es la entrada Pero es que me llama la atención Que haya colgados Tantos Talismanes No sé si es como para decir así Un talismán de buena fortuna Para que el fuerte se mantenga Inexpugnable y tal En plan de Donde es otra suerte del mundo Oh, yo que sé Este no puedo interactuar con él Este sí No, este ha interactuado con él Pues me faltan dos A ver Me parece como una especie de exclamación aquí Puedo subir o algo Ah, mira Vale Vale Ya está No, si ya Si ya Pues me ha dado por mirar el mapa ¿Cómo harían esto en PSP? Porque en PSP no estaban los L2 y R2 Ah, y esto Ah, mira El Soma supongo que es para recuperar el PH Coño ¿Pero cuánto más hay? Me falta solo uno Pero me quedaban dos torres Escúchame Me quedaban dos torres Entonces A ver Verdad que sí No puedo pensar No puedo más No puedo más Solo irse y mirar Y mirar No puedo más A mi guardia En plan de Me habría que haber chupado un dedo Vale Dame un triple Dame un triple Y ya está ¿Cómo he usado las habilidades de...? Me han dado acometida y no las he hecho todavía Tengo que mirar lo del correo No es broma A ver Correo Soldado, lazar, batalla Usa materia Ah, mira, triángulo Vale, triángulo Es que no me acordaba Ok, ok, ya está Pues ala, todo despejado Si yo veo aquí Ah, sí, eran solo dos torres Vale, vale, vale No sé por qué tenía en la cabeza que eran tres Y no, eran dos Y el encuentro que he tenido antes Pues ya está Fuerte despejado Espero que me merezca la pena No encontrar... Aparte de que el lazar Notice me muy fuerte Que por favor me den Panoja Ah, no hay voz No hay nada Me voy a curar por si acaso Me voy a curar por si acaso Coño Ahora que lo pienso Este juego tiene niveles A nivel seis Vale, es que no he oído He sube de nivel y nada Me parece bien Ya cometida Me esperaba algo diferente Ya cometida Me esperaba algo muy diferente Me esperaba que lo reventara patadas A ver, no sé Tienes un mensaje nuevo A ver Situación con Gutai Hemos recibido informes Del departamento de seguridad pública Y de soldados Sobre el estado de la guerra de Gutai Llevamos años de negociaciones con Gutai Para resolver pacíficamente El conflicto sobre la extracción De Mako en la región Sin embargo La firme negativa de Gutai Ha dado origen A un emperamento de las relaciones Con el fin de desbloquear Este callejón sin salida Hemos decidido tomar medidas militares Una pequeña unidad Especial de ataque Ya se ha movilizado Para mantener Al mínimo La escala de las operaciones Ok Vale Tengo una misión nueva Vale Por nada Hijo Por nada Vamos a guardar Eh, sí Tengo casi una hora Con la mierda de Gutai De los cojones El fuerte Vámonos He tenido Soma Para curarme la Historia esta Pendientes Eh, me ha recu... Ah, claro Porque he pasado por el... Por el checkpoint En verdad No te quiero Ah, vale Eso tenía que haberle Incluso recuperado vida La ruleta está... La ruleta está... Joder Pero se acabó de pasar por aquí Por Dios Si es que acabo de pasar Entonces ahora tengo otra vez Toda la vida, ¿verdad? Vale Pues nada Vámonos Niña, vete Que has de robar La mate más adelante ¿Le tengo que cascar? Si no me está ni dando ¿Qué es lo que tienes que...? ¡Ah! ¡No! ¡Me has conseguido! ¡Ja, ja! Eso te hará No me ha enseñado A mí Una vez Me he salvado Gutai Me... Me pregunto ¿Qué haría Sephiroth En este caso? Se carga la niña No tengo pruebas No tengo dudas Esta escena es... Esta escena es graciosa Pero estúpida a la vez Quiero decir Por ahí hay cadáveres Bueno, no Porque desaparecen Está todo pensado Es que no sé Y que no sé No sé Sí, 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 sí Ay O sea, aquí está la leviatán Porque en el final de 17 Te enfrentabas a la leviatán En este dojo, ¿no? No es leviatán ¿Cuándo se ha convertido esto en Nioh? Pregunta seria. A ver, que mentir. Algunos enemigos usan habilidades especiales en combate. Cuando esas habilidades se activan, el rival iniciará una fase de preparación y se mostrará su indicador de habilidad. Puedes hacer que esta barra se vacíe a algo atacando al enemigo y conseguir que su impacto sea menor. Además, si logras que el indicador se vacíe por completo dentro del tiempo establecido, podrás cancelar su habilidad. ¡Oh! ¡Pero me ha quedado nada! ¡Qué rabia! ¡Me ha quedado nada, cabrón! ¿Vais a hacer alguna habilidad los dos? A ver, voy a usar cura cuanto me cura. Venga, por dicho, 295. A ver, que me den cura tan rápido. ¡Qué puta mierda de movimiento me está dando! Vale, rotura. Voy a curarme. Vale. A tu casa. Has obtenido filo y hielo. Hostia, ¿Yufi estaba custodiando a estos bichos? La niña estaba tan cerca de su muerte y no lo sabía. Sephiroz, hazme más gracias. Hostia, corte. Venga. ¡Venga, dame la! ¡Venga, dame la vida! ¡Ah! ¡Muy asquerosas! 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 ¿Y la niña? ¡Director Lazard! ¿Estás viendo? ¡Ha, ha! ¡Tengo que mover! ¡Coñillo! ¡No hay tiempo para jugar! ¡No hay tiempo para jugar! ¡No hay tiempo para jugar! ¡Para que despegue! ¡Ah! ¿Ni me deja combatir? Ok. ¡Una! ¡Nos bien! ¡Haz! ¡Ah! Y ya estaría. Poquito nada más. ¿Ves? Poquito. Ay. Gracias. ¿Cómo va este tío? Es una escolta. Señor. Viste un buen esfuerzo en Fort Tamblyn. Ve lo veo con mis ojos. Para ser francos, mi evaluación es... Viste una fuerza de la naturaleza. Viste una fuerza de un enemigo por ti mismo. Estaba también shockado. Viste fuerte. No te flipes tanto que eso lo hemos acabado con un fuerte. No sé, no. Director Lazard. Eso es un poco. Zack aquí... todavía tiene mucho que cumplir. Supongo que estás correcto. Zack. Mantén el buen trabajo. No sé. ¿Sephyroth? ¿El héroe? ¡Guau! Voy a encontrar un héroe. Coño. ¿Angeal? ¡Has pegado! Activando el modo de combat. ¿Tiverso? Casi... Un número de armas se cortan fuera, ¡y vez! Vale. ¿Un motor a Abu Army tornar , Ivfilled? ha dejado un poco tirado... ... Un 20x, Vamos allá abajo. Oien mira eso. ¡Para nuevo eso! ¡Selvintredo Santo! ¡Para de eso ! Yo sigo diciendo lo de Vamos a activar la bomba Escúchame, hay una niña dentro, ¿sabes? Muy heroico, eso no suena Vale ¿Seguro? Comprueba rangos y esas mierdas Luego los secuestran Luego los secuestran y lloraremos Ya voy a Angiel ¡Ay no! Tenía que haberme equipado el brazo al de fuego ¿Eso se me ha tenido invocación? ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! Hostia, le he matado a un material Toma, es tu cara Ya tu momento Mierda No me ha dado tiempo, cabrón Eso después va a poder hacerlo mi personaje Pregunta seria No pasa nada Cura ¡Démonos a esta corte! ¡Eso, eso! Podría hacerlo Podría resistir Creo que sí Lo puedo guardar, ¿verdad? Pocion Tengo que hacer un plítico al puto Mi pregunta es Si le pego Vaya, hombre ¿Otro octa? Me lo voy a reservar No, y se ha quedado a uno Se ha quedado a nada el cabrón Que sí, que sí Se ha quedado a un pelo del culo A ti quieto, me curo Va a tirar también un éter Otra poción ¿Qué le pasa? ¿Por qué sale en la imagen esa? La corte nivel 5 O sea, no es acumulativo Por lo que veo Es simplemente que tenga suerte Y que me salga Una combinación Cheta Y ya está He obtenido ciclón voraz Pero si ya tengo ciclón voraz Hola, Sefi Que te lo he debilitado yo Y no te flipes Esa materia es mía La he visto yo primero Buena traducción Ahí te la compro Genesis A ver A ver Yo sé Yo sé qué tipo de hombre Angiel es Y nunca lo hace Y no te lo hará Y Angiel no nos betray Nunca Yo estoy pensando ¿Por qué? Si Final Fantasy VII Remake Se carga todo esto ¿Por qué? Ya lo diré ¿Por qué hacerlo? Quiero decir Después de Final Fantasy VII Remake Al final del remake Se convierte en reboot ¿Por qué hacer Una secuela de esto?